... Leandro Ugartemendía, ganador de las PASO en Morón, y con la boleta de la RETA, que no es poco, ¿se unen? ¿Ya están trabajando juntos para ganar la elección? Sí, ya conversamos con Annalia Zapulla, con el equipo de Patricia y Néstor, y en los próximos días ya tenemos que empezar a intercalar equipos de cara a la próxima campaña, que va a ser un trabajo muy, muy duro, pero que la manera de ganar es haciéndolo juntos. ¿Y se puede ganar Morón? Se puede ganar Morón. Yo creo que la experiencia de cómo nos fue en el 2017, cómo nos fue en el 2021, el mismo candidato, y esta última elección que hemos hecho, tenemos posibilidades, lo que hay que hacer es caminar la calle, hacerlo juntos, de cara a lo que el vecino realmente necesita, y con todo lo que tenemos en la espalda, que es lo que hicimos durante cuatro años, que fueron cosas puras y exclusivamente para el vecino, y que era la agenda del vecino. Ahora te voy a preguntar por las propuestas, qué es lo que le prometés al vecino de Morón, pero dos cuestiones políticas más. Una, yo digo, con la boleta de Larreta, que en muchos casos complicó a los candidatos locales. En tu caso se revirtió esa situación, porque la gente fue, te votó, eligió el candidato local. Ahí hay un voto que muchas veces se descalifica, el del conurbano. Y elige, porque yo creo que valoró tu trabajo local, el caminar, el estar cerca del vecino, acercarle propuestas en ese caso. No te llevó puesto el arrastre como otros candidatos. Sí, la verdad que ya durante el día lo veníamos viendo porque los mismos fiscales nos iban contando lo que veían en los cestos de basura de las aulas, de los cuartos oscuros, donde se veía que había mucho corte y que encontraban boletas, salvo mi cuerpo, en el cuarto oscuro. Entonces eso como que lo veníamos viendo. Es algo que se dio en el cuarto oscuro y tiene que ver con el caminar. Nosotros sacamos en Morón más o menos 8.500 votos adicionales a los que sacó Horacio. Claro. Y sacamos poco más de mil de diferencia con la boleta de Patricia a nivel local. Y la realidad de eso es, se traduce en el trabajo que hicimos en la calle con el equipo, con el equipo de campaña. ¿Cómo está Morón hoy? Vivimos horas muy complicadas en el conurbano, algunos los llaman saqueos, otros robos organizados. ¿Hubo problemas? ¿Hay situación de alerta? ¿Qué está pasando en el distrito? Primero hay que repudiar cualquier situación respecto de los saqueos. Tanto de los que lo provocan, los que los incentivan, pero también los que mienten, que dicen que puede haber algo de esto porque asusta al comercio, el comercio cierra sus puertas. Ahí dijiste algo importante. ¿Hay alguien que incentiva esto? ¿Hay alguien que fomenta esto? No hay duda, pero la gente del gobierno actual viene hace tiempo hablando de esto. Te habla de baños de sangre, te habla de que no van a poder gobernar el próximo gobierno si no es peronista, no va a poder gobernar otro. Y la realidad es que eso tiene que ver con los que incentivan y que son especialistas en esto, porque siempre que han pasado estas situaciones, detrás de todo esto está la misma gente. Entonces hay que repudiar también al que incentiva estas cosas. Y el comercio, la realidad es que no puede otra cosa que hacer que trabajar. Tiene que pagar impuestos, tiene que pagar empleados, tiene que pagar sueldos, necesita trabajar. Y estamos a 20 y pico de mes, recién ahora puede llegar a haber algún mango de rentabilidad, porque el resto se lo consumió en gastos. Y necesita trabajar, no hay que molestarlo. ¿Preocupa la situación, lo que se está viviendo? Claro que sí. Nos preocupa a todos. A ver, ayer hablamos de saqueos, hoy estamos hablando de lo mismo, pero hace no mucho, la semana pasada, hablamos de muertes en el municipio de Morón. En cada una de las localidades y todos los días somos tapa de diario, medios y demás con algún hecho de inseguridad en la zona. Y eso tiene que ver con un Estado totalmente ausente. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos tantos hechos de inseguridad en Morón? ¿Qué pasa? Tiene que ver con de qué lado está el gobierno. Y esto no solamente en un gobierno local, sino también provincial y nacional. Si están del lado de la víctima o del lado del delincuente. ¿Y de qué lado está el gobierno local? El gobierno local está del lado del delincuente siempre. Siempre. La verdad que lo ha demostrado ya cuando fue la suelta de presos al inicio de la pandemia, con la de la pandemia que fue una excusa porque en realidad ya lo tenían planificado. Nosotros le pedimos desde el Consejo Deliberante al Intendente actual que se fije cuál era la situación. Le pedimos, le hicimos un pedido de informe de cuál era la situación de los que habían sido liberados y que estaban residiendo en el municipio de Morón. No nos dio nada de importancia, no nos dio bolilla. Y lo que sucedió es que a los poquitos meses un motochorro mató a una psicóloga en Ramos Mejía que ya había golpeado a otra persona en Castelar. Y ese tipo vivía en Castelar. Entonces eso tiene que ver de qué lado están. Generan una dirección de atención al delincuente y a la víctima. Ni la atienden. Yo particularmente, personalmente, asisto a varias víctimas por lo menos para acompañarla a hacer la denuncia a la comisaría. Y el Estado no aparece. No aparece directamente. No aparece. Tuvimos casos conmocionantes las últimas semanas. ¿Es cada vez más violento el nivel de robo o de inseguridad que tenemos en el distrito? Se está dando cada vez más seguido. El nivel de violencia es mucho más fuerte. Y tiene que ver con lo que pasa en Morón. Si hay o no control. Hace un tiempo lo que vos más tenías eran entraderas y tal vez no tenías armas porque ya el delincuente sabía que si lo encontraban con arma su pez ni iba a ser mayor. Hoy el tipo que va a cometer una entradera no va con arma, va con alguna barreta o algo, entra y sale. Eso también hay que pararlo porque eso también es estar del lado de la policía que hizo su trabajo y después hay que acompañarlo para que el delincuente llegue a buen fin, llegue a estar preso. Ahora, Leandro, ¿cómo se revierte esto? Porque fuimos a una marcha el otro día del vecino en Palomar reclamando. Hablan con la policía y la policía le dice no tengo ni para una impresora me estás pidiendo que patrulle. ¿Cómo se revierte esto? Sos intendente a partir del 10 de diciembre. ¿Qué le decís al vecino? ¿Cómo cambias la inseguridad que se vive en el distrito? Lo primero que hay que hacer es recuperar de forma inmediata, urgente, el sistema de seguridad que supimos tener hasta el 2019, que era un sistema de seguridad que funcionaba. Tenía controles que eran de tránsito, era la excusa, pero tenías controles donde había resultados. Los resultados eran no cuántas fotos nos sacábamos, sino cuántas personas con pedido de captura le encontrabas, cuántos autos con pedido de secuestro, cuánta droga, cuántas armas. No era si tenía o no seguro nada más, eran otras cosas mucho más importantes. Esas son formas de estar encima. Un sistema de cámaras que funcionen. Nosotros dejamos 759, hoy no sabemos cuántas funcionan. Un centro de operaciones y monitoreo que realmente sea operativo. Hoy no sabemos si funciona, está cada vez más tapado. Y eso de la gestión local que es que falla, que no le importa la seguridad. Recién decía que está al lado del delincuente, pero ¿no se termina de tomar la decisión política? Hay un tema de decisión política y un tema de idoneidad. Yo creo que la gente que está hoy en el área de seguridad del municipio de Morón no están capacitados. Lo están destruyendo. Lo que es el sistema de seguridad de Morón lo están destruyendo. No han hecho un metro de fibra óptica cuando habían presupuestado durante los últimos dos años 15 kilómetros un año y 22 el otro. Ellos mismos nos dijeron en su rendición de cuentas que no habían hecho un solo kilómetro. Y la realidad es que los municipios que mejor sistema de seguridad tiene son aquellos que están basados sobre una red de fibra óptica propia. Hoy todo eso se está perdiendo. Entonces, lo que hay que hacer de inmediato es trabajar sobre el sistema de seguridad que supimos tener, ponerlo en funcionamiento lo más rápido posible. Poner, cuando hablo de sistema de seguridad, es patrulleros también. Las fuerzas que tengan apoyo, las fuerzas que tengan equipamiento. Sobre todo eso es lo que hay que trabajar y estar en la calle permanentemente. Hablaste de seguridad y otro de tus ejes de campaña es obras. ¿Qué obra le prometes al vecino? A ver, hoy tenemos obras hidráulicas que también la semana pasada tuvimos lugares de Morón que se han vuelto a inundar y son los vecinos de Morón que realmente necesitan una obra que recién ahora se tendría que estar terminando en la tercera etapa pero este gobierno la acaba de abandonar. A diferencia de lo que fue, no sé si recordás, Boquerón donde dejaron un pozo de media cuadra de largo por siete de profundidad. Esta vez lo que hicieron fue cerrar el conducto, lo tapearon y pavimentaron arriba. Nosotros sabemos y los vecinos saben que esa obra está parada con apenas un 28% de avance de obra pero la plata no sabemos dónde está. Sabemos que la Nación ya les quitó el financiamiento. Esas cosas hay que terminarlas porque el fin de semana pasada, la semana pasada los vecinos se inundaron. Recién lo hablábamos fuera de aire, no alcanza directamente al municipio este tema pero el soterramiento del Sarmiento, yo te decía, vi cómo se desmonta ahora el obrador. Es el reflejo de una política que no da respuesta y digo, alcanza de alguna manera juntos porque era una obra que empezaba con otro gobierno y se termina cerrando el obrador y no hay obra. ¿Se puede hacer algo a futuro ahí o eso va a quedar ahí como el ejemplo del fracaso? Yo creo que lo hecho, hecho está y no se lo lleva nadie. Esa obra antes del 2015 se inauguró si mal no recuerdo, no recuerdo si eran cinco o doce veces. Mauricio Macri la inició y tuvo un avance importante en cuanto al soterrado de la obra y yo creo que eso que está construido en algún momento hay que continuarlo. Ojalá se puedan continuar porque es una obra más que importante que los vecinos la quieren porque eso permitiría viajar mejor de manera mucho más segura y aparte quedaría unida la ciudad. La ciudad de Buenos Aires tiene las ciudades, pero la ciudad de Buenos Aires tiene un proyecto que tiene que ver con hacerlo aéreo y no soterrado la parte que le queda que hoy está trincherado. Ojalá ese sea el puntapié para darle continuidad hacia el oeste. Una más, el análisis político después de las PASO, todo el mundo conmovido, el fenómeno Milley. ¿A dónde tienen que ir a buscar el voto ustedes? ¿Tienen que ir ahí? ¿Te preocupa la elección que hizo Milley, el futuro? Muchos miran a Milley como un peligro para la Argentina. ¿Qué análisis haces? Yo no lo llamaría peligro, pero sí hay que ir a buscar ese voto que es un 30% del votante que está ahí, que algunos lo han votado como un tirón de oreja a este gobierno y que no querían otra cosa. otros lo han votado de manera decidida, pero hay argumentos como para poder trabajar ese voto. Y también hay otro 30% que no fue a votar. En el caso Morón fue el 32%. Entonces me parece que también ahí hay un caudal de votos importante y que hay que hacerle entender a la gente que la forma de cambiar esto una vez por todas es participando. ¿Quién ganó la elección en Morón? Porque desde el oficialismo y algunos tratan de decir no, más votados sacan una cuenta rara. Yo saqué los votos de juntos contra el oficialismo. ¿Quién ganó? Juntos por el cambio en Morón el equipo de Patricia y el equipo de Horacio sacamos 36 y poquito más de votos. Después le sigue Unión por la Patria que sacó 34. Hay 2,2% de diferencia. Está bien, pero por un gol se gana en política porque yo digo ¿saqué mal los números yo? Estaba confundido, ¿no? Sí, a ver, algunas fuerzas o algunos candidatos o algunos políticos han mostrado los números de manera individual entonces ahí sí hay una realidad que yo estoy tercero en cuanto a la cantidad de votos que saqué de forma individual. Individual, claro. Pero la realidad es que la fuerza número uno en Morón es juntos por el cambio. ¿Y lo pueden ser en la próxima elección? No tengo dudas que eso va a pasar y estamos trabajando para eso. Trabajamos para poder recuperar el municipio de Morón porque la gente lo necesita, sabemos que es lo que la gente necesita. Hicimos mucho, dejamos mucho planificado, alguna cuestión puede ser que se esté ejecutando hoy pero sabemos todo lo que falta y también lo planificamos así que tenemos mucho para trabajar. ¿Es verdad que no tenés amigos en la política? ¿De dónde son tus amigos? Mis amigos son de la infancia, del colegio primario, de la secundaria y del club, muchos del club, mis amigos. ¿Los de verdad? Sí, y después en la política lo que tengo es mucha gente conocida, hay mucha gente que estimo, mucha gente que quiero pero no los llamo amigos, para mí es otra cosa, la palabra amigo me parece que es mucho más fuerte, por ahí soy un poco duro al decirlo pero también es la franqueza que me caracteriza. Leandro, gracias por venir, lo mejor. Gracias a vos. Gracias. Nosotros una breve pausa y se viene Ariel Ferrentino, vamos a analizar qué está pasando en el conurbano por estas horas, un conurbano caliente, después de la pausa, ya venimos. Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descargate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11-52-38-68-64 las 24 horas del día. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios crecen árboles. Estamos yendo a donde tenemos que ir, construyendo San Isidro. Tigre es seguridad porque seguimos incorporando móviles para el COT llegando a los 166 que patrullan en todos los barrios. Llegamos a las 2.500 cámaras de seguridad y mejoramos nuestro centro de monitoreo e incorporamos más de 85 tótems de seguridad inteligentes en espacios públicos del distrito. Tigre es mi vida. En Avellaneda estamos cerca de nuestros vecinos y vecinas en cada etapa de su vida con inversión y políticas públicas concretas. Porque decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Jorge Ferraresi, el valor de la palabra. Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Lanús nos une. La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. En Vicente López tenemos la convicción de combatirla todos los días. Cuantas más patrullas ponemos en las calles, más familias caminan tranquilas por su barrio. Cuantos más equipos hay trabajando acá adentro, más ojos hay mirando allá afuera. Qué lindo cuando estamos todos juntos. Conocé más en turismo.buenosaires.gov.ar barra vacaciones de invierno. Turismo Buenos Aires Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad. Este verano renovamos totalmente 11 escuelas. Un logro que es de todos y nos llena de orgullo. Sabemos que el camino es la educación y es por eso que construimos las escuelas que soñamos para que nuestros chicos y chicas aprendan felices. Hola, soy Diego Iturrieta, óptico contactólogo. Te invito a conocer mi óptica del talcho. Contamos con los mejores diseños de armazones y lentes de contacto. Juntos vamos a lograr tu mejor visión. Encontranos en Alvarellos 2028 Martínez. En la ciudad podés hacer cualquier tipo de denuncia llamando al 911. Ahora es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Buenos Aires Ciudad. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué haces, Ari? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Son saqueos o son robos organizados? ¿Cuál es la diferencia? El tratamiento que le dimos a los medios. Me parece que es la diferencia. Donde ayer hubo más prudencia en usar la palabra saqueos por la connotación que tiene la Argentina que nos lleva al año 2001. Nos lleva a lo que ocurrió en Córdoba hace algunos años también. Donde ahí se terminó de romper la relación entre Schiaretti y el kirchnerismo cuando hubo esa presión en Córdoba. Porque era Cristina presidenta. Exactamente. Y ahí me parece que hubo cierto acuerdo, digamos, como para utilizar la palabra saqueo que es prácticamente por eso. Pero después ya esto hoy se ablandó, ¿no? Me parece que hoy ya los medios están... Sí, se usa la palabra pero es cierto que tiene una connotación muy fuerte y tal vez de contagio donde alguno dice ¡Uy, che, están saqueando! Vamos, ¿no? Aquellos que están absolutamente fuera del sistema. Lo que refleja esto, esto va más allá de la política, del peronismo, del Juntos, de Milley, el estado de degradación social en el que estamos, ¿no? Bueno, y además también cambió la composición en el Conurbano. Nosotros que lo conocemos, que trabajamos en el Gran Buenos Aires, vos antes tenías un gran referente del Conurbano, del municipio. Generalmente era el intendente con los punteros que trabajaban para él. Hoy eso está más loteado. Hoy no tenés solamente al intendente que te maneja el municipio, hoy tenés organizaciones sociales con mucho peso, también tenés organizaciones de izquierdas muy importantes y también tenés un fenómeno que ha crecido mucho que es el narcotráfico, que también tiene su poder y tiene un poder de acción. Lo cual hoy adjudicárselo a alguien a un sector determinado es mucho más difícil, igual es todo materia de investigación y un judicial. Gustavo Poz se perdió las elecciones en San Isidro, pero es un tipo que ve la política un paso antes muchas veces, por eso nos sorprendía su cierre político tan temprano con la reta y cómo iba a ser para revertir la elección, después no pudo lograrlo. Pero en la última nota que le hicimos él pudo graficar esta situación de manera muy clara, esto fue hace 15 días y si lo tenemos lo compartimos. Gustavo Poz hablando de la situación social que estamos viviendo hace 15 días cuando todavía estaba... Antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Esto decía el intendente de San Isidro. A ver, ¿podemos compartirlo? ¿A qué momento de la Argentina te hace acordar esta situación? A ninguno. Peor que este. ¿Al 2001? No, el 2001, la estructura... Junio del año 2001 fue el momento de mayor consumo de energía industrial a la fecha. Todavía no se pudo ser superado. Ni en la época buena de Kirchner pudieron superar el consumo de energía de Denor y Edesur que es una estadística objetiva. Hoy estamos peor que el 2001. Hoy la situación es peor. Sí, el 2001 era la recesión por el 1 a 1. Bueno, ahí está, Gustavo Pose hablando del 2001. Estamos peor que el 2001. Tiene razón. Tiene razón, ¿no? Tiene razón que no es solamente una apreciación de él como intendente que es cierto tiene mucha experiencia, es uno de los más experimentales con un urbano, sino que las variables económicas te dicen que es así. Por ejemplo, datos económicos. El de la energía es cierto que te habla de la capacidad instalada en ese entonces estaba por arriba del 80 y pico por ciento, casi el 90 por ciento que es la capacidad máxima de producción de las empresas. Hoy está en el 70. Hoy la Argentina produce y vende menos que en el año 2001. Lo que pasó en el 2001 también que se estaba esperando el financiamiento externo, cayeron las torres gemelas, el fondo no te prestó la plata y además gobernaba Fernando de la Rúa. Hay que decir las cosas como eran, que era un gobierno mucho más debilitado que los que tenemos acostumbrados con el peronismo. Claro, era otro color político. Otro color político. ¿Qué pasaba si hoy no gobernaba el peronismo en la Argentina? Es contrafacto y que no se puede analizar, pero todos en nuestra cabeza sabemos lo que pasaba. Exactamente. Probablemente hoy no había gobierno. Esto se sostiene exclusivamente porque es un peronista y porque igualmente es incomprensible porque tenemos un presidente que ya no es presidente, una vicepresidenta que está en el sur, no sabemos si contando millones o haciendo qué cosa, y un ministro de Economía que es candidato que está fuera del país. Es decir, hoy ¿quién toma decisiones en la Argentina? Hasta tenés un ministro de Seguridad como es Aníbal Fernández que sale hoy y se desentiende, se la pasa diciendo que no es su jurisdicción. Bueno, y dijo que iba a armar un equipo contra... Tarde, ¿no? Eso se tenía que haber anunciado la semana pasada porque Aníbal en una entrevista de la semana pasada dice, sabemos que hay intentos de desestabilizar. Si ya tenías desde el Ministerio de Seguridad información calificada que esto podía ya ocurrir, ¿por qué no armaste los equipos antes? Y otra vez aparece en la lupa el rol de los intendentes del Conurbano. Ayer salieron todos en fila a instalar de que no estaba pasando nada, que no estaba pasando nada a la noche con comunicados de prensa que subían a las redes sociales y explicando que había dos detenidos, tres detenidos, pero que lo que estaba ocurriendo como que no era grave la situación, ¿no? Y los intendentes mejor que nadie saben de la delicada situación que se vio en el país donde estamos hablando de comida. Acá lo decía Jorge Macri muchas veces un municipio próspero como es el de Vicente López después de la pandemia tuvieron que incrementar notablemente el presupuesto en desarrollo social y entregar comida. Sí, y a la clase media a ayudarla con subsidios no solo al comercio sino a aquellos que tenían que mandar los chicos a escuelas parroquiales. Si esa clase cayó imagínate abajo lo que hay, ¿no? Hablando con un concejal del municipio más pobre del conurbano bonaerense ya metiéndonos en la cuestión electoral me dijo yo no puedo revertir hoy en los barrios de mi distrito la boleta nuestra. Me dice la gente me putea literalmente y no solo por lo que tiene que ver con nuestra gestión que puede ser mejor o peor. Me putean por la situación económica. No puedo entregar la boleta. Le digo ¿qué vas a hacer de cara a la elección? Nosotros ya compramos todas las tijeras de todas las librerías. Lo que va a hacer el peronismo es repartir la boleta local y después le va a ofrecer a la gente la boleta cortada. ¿Qué candidato te gusta más? ¿Miley? ¿Patricia? ¿Lo querés votar a Massa? ¿Preferir la izquierda? Bueno, toma acá está el combo nuestro con ese candidato. Si querés ya que tocas eso te puedo contar cómo se realinea la campaña presidencial por lo menos la de Sergio Massa. En este momento se encuentra en Estados Unidos que fue a buscar digamos los fondos del FMI también un crédito del BID que eso se lo dan ¿Viste que un vaso de agua y un crédito del BID no se le niega a nadie? Nadie El banco siempre está ¿no? Tal cual. Bueno, se supone que va a tener constantes y sonantes alrededor de 7 mil millones de dólares el gobierno nacional. ¿Iban a ser 10 mil o va a decir 7 mil y después 10 mil? Sí, lo que pasa que cuando vos restás hay que hacer un pago también al fondo. ¿Viste que el fondo te da la plata también para pagarle? Y además este crédito es la última cuota del crédito que cerró Mauricio Macri del que tanto critica el guinerismo Bueno, tanto lo critican pero aprovechan el fondo igual está bien estamos en una situación de emergencia Pero es loco eso ¿no? Putean a Macri pero sigue marcando Pero usa es la última cuota de los 45 mil en verdad ya serían más de 50 mil con este último pago ¿Para qué se va a usar esa plata? Bueno, a partir del regreso de masa mañana jueves viaja a Paraguay y después se va a generar una serie de anuncios que se calculan que pueden ser dos por día de anuncios de platita en el bolsillo El plan platita lo hicieron todos los gobiernos esto siempre se hace el quien tiene la botonera El tema es que hoy no alcanza porque tenés variables económicas para abajo digamos en todos los ámbitos por ejemplo vos podés poner plata van a anunciar 24, 48 cuotas toda la historia pero qué va a pasar por ejemplo con la boleta de servicios públicos la luz que este mes vino ya bastante cara ¿Y en septiembre otro? En septiembre otro pero por una cuestión numérica hubo una devaluación y vos los servicios energéticos llegás los pagás con dólares y además hay una intención que ya es clara de no perjudicar a las empresas de servicios públicos en este caso Edenor La última un informe de la facultad de psicología de la UBA después de las PASO salió a sondear a ver números a ver cómo está la situación es uno de los trabajos más interesantes que se hace en torno a trabajos de opinión de qué está pensando la ciudadanía y en ese trabajo dice independientemente de a quién votó o de cuál es su preferencia por un candidato ¿Quién cree usted que va a ser el futuro presidente de la Argentina? Está clara la pregunta no importa a quién votaste no importa a quién vas a votar ¿Quién pensás vos que va a ser presidente de la Argentina? Que está instalado en la ciudadanía el 42,6% dijo Javier Milei es de la UBA esto el 15,7% dijo Patricia Bullrich y el 18,1% Sergio Massa ¿será Javier Milei? bueno habrá que ver falta mucho qué pregunta pero está instalado en la gente que el próximo presidente es Milei estudió la facultad de psicología de la UBA no sé cuánto tiempo queda ya estamos ayer hablaba con diferentes armadores políticos gente de la política y lo que dicen es que a Javier Milei no le entra una bala esa frase políticamente hablando él dice cualquier cosa cualquier barbaridad y no tiene costo lo cual es curioso digamos es cierto que no tiene responsabilidades el gobierno tiene toda la responsabilidad de gobernar la oposición en este caso Patricia Bullrich tiene un pasado que en algunos casos la condena y Milei es como el más fresco claro sí, sí, totalmente bueno la vamos a seguir gracias Arié gracias a vos nos fuimos buena semana para todos gracias por su compañía chau 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 Gracias.